por favor, tomen impulso las chavas, tomen impulso, los que estén malos de la cintura ni se les ocurra, los que estén mal de la cintura, listos, ahí va Titi Garay pirata, otra cosa, espérense, creo, creo que gritaban, burro bala, gritaban, el micro, burro bala, vámonos, que se quite, que se quite señor, que se quite, ya se atoró, ya se atoró, ay Dios otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad Ahí va. Que se ponga ella, dice. Ahí va, vámonos. Con vuelo, con vuelo. ¡Eh, tía! Agarra vuelo desde acá. Vuelo, 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 agarre vuelo. Échale, échale. Vamos a darle oportunidad a otra. Y usted cierra, usted cierra. A ver, una, una libenita. ¡Qué chabana! Una. La flaquita. Agarra vuelo, agarra vuelo. Agarra vuelo desde acá. Agarra vuelo. ¡Burra bala! Una, dos, tres. ¡Burra bala! Ahí va. Dale, 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 dale. ¿Quién sigue? Y otra. ¿Usted? Ella. Va a gritar burro bala. Ok. Una, dos, tres. ¡Burra bala! Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ahora, Emma huevo. Emma, Emma. Ahí va. ¡Burro bala, burro bala! Va a gritar burro bala. Usted huyó. Usted. ¡Burro bala! ¡Santo! Se le dio todo. ¡Qué miedo! ¡Fíjate! ¡Ayúdenle! Estoy viendo que las mujeres juegan más peligrosamente. La que sigue, Chávez. ¿Quién sigue? La de rojo. ¿Quién sigue? Otra. ¡Masíso, masíso! ¡Burra bala! ¡Burra bala! ¡Ruva bala! ¡Burra bala aburr! ¡Burra bala! ¡Burra bala! ¡Una, dos, tres! A ver, va. La que sigue, la que sigue. ¡Enmascarada! ¡Vámonos! ¡Mascarada! ¡Vámonos! 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 Un, dos, tres. la que sigue ¿Quién sigue? Karina Karina, Karina ¡Una bala! ¡No! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ya, me vuelo! ¡Ya, me vuelo! ¡Sí puede! ¡Una, dos, tres! ¡Ayúdala, ayúdala, ayúdala! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí va! ¿Quién sigue? ¿Sigue en mililares? ¡La tía, la tía! ¡Ay, Dios santo! ¿Quién sigue? ¡La tía, la tía! ¡Ahí va, vámonos! ¿Quién más? ¡Nathalie, Natalie! ¡Ándale, Sandra! ¡Sandra, vámonos! ¡Sandra! ¡No, Carlos! ¡Eh, chabana! ¿Qué dices? ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Está divertido!